¡Suscríbete! 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 Allá están, ¿no es cierto?, mostrando Expo Mimbre, dice, están mostrándolo, y nosotros, por supuesto, como Radio Turísima, quisimos estar acá presentes en este lugar para entregarles las primeras impresiones después de haber bajado del escenario. Esperemos que nos puedan recibir, ¿no es cierto?, amablemente, que nos puedan recibir, porque la verdad es que necesitamos saber un poco más sobre estos artistas nacionales. Es Iván Jovi. Ahí me están viendo mi bolera actualísima, porque claro, es bastante celoso acá lo que está ocurriendo, porque los artistas, bueno, para que no se sientan invadidos en su espacio, la verdad es que tienen mucho, mucho, la verdad es que tienen, hay que tener un poco de respeto por el espacio del artista. Nuestros amigos de Cautiva 101.3, también, ahí están los amigos entonces, Iván Jovi, vamos a ver si podemos pasar acá para saludarlos, ahí están nuestros amigos de... Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿le están esperando? Están vueltas locas las niñas, cuidado, atento Ya, chao, que estés bien Ahí está nuestro amigo Chuster también Que mandó un saludo para Radio Actualísima Y están vueltos locos los pequeños Vamos a esperar entonces A que entrevisten aquí a nuestros amigos Que bajan del escenario Y van yo hoy